Es como la visita van a salir más Ya me enteré Ya me levanta ni un siano por qué Por un lado que quieras convencer que todos somos las amas ya me enteré que soy el mar y todo el mundo que cree que estoy lejos desde que ya me ves más feliz que el otro lado que tú te empiezas a ir a la calle para el mundo que no va a cantar por el día de hoy que se teme de hoy que brilla que no se hagan de hoy que no es muy bien como le rosa que es mío y sorrida que es mío y sorrida que es mío y sorrida que no tiene un niño que no tiene un niño que no te hagan de hoy que no te hagan de hoy ¡Aquí de feo, mamá, saque! ¡Qué pedo eres! ¡Qué pedo eres! ¡Vamos a la descripción! ¡Vamos a estar con un rostro! ¡Chao! ¡Eh! ¡Qué pendejo! ¡Eh, güey! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Eh! Que no le despieres por el corazón que desvíe y se volvíe, amor Despírate de ese perro y de oro, imagínate, ya no existo yo Deja claro que no quite el calor, no me saqué Y la verdad es que no extraño el trabajo, lo sé Y la verdad es que no extraño el trabajo, lo sé